Y yo creo por eso que el caso de Cristian Cueva, insisto, pone sobre el tapete estos dos temas, la violencia contra las mujeres y la crisis de nuestro fútbol. La pareja de Cristian Cueva ha presentado una grave denuncia de violencia psicológica y física en su contra por parte del futbolista. Y no solamente esto, sino ha presentado evidencias de esta gravísima denuncia. Y en realidad, el caso de Cristian Cueva pone en realidad sobre la mesa, sobre el tapete, dos serios problemas en el Perú. Uno es el de la violencia institucionalizada contra la mujer en el Perú. Pero en segundo lugar, también pone sobre la mesa la profunda crisis del fútbol peruano. Y para hablar del primer aspecto, es decir, se ha normalizado en el Perú la violencia contra las mujeres. Es común que en el contexto de una relación de pareja, los hombres recurran a la violencia cuando quieren tener relaciones sexuales y las mujeres no. cuando no les gusta la conducta de la mujer, cuando se pasan de tragos, que ese es el argumento justificatorio. No me pasé de tragos y no tuve control. Y le meten golpe a la mujer por cualquier cosa, porque llegan de mal humor, de la chamba, porque algo no le salió bien, por lo que fuera. Y hemos llegado al extremo de que muchos hombres en el Perú están convencidos de que las mujeres son poco menos que su propiedad, que tienen derechos sobre el cuerpo, la decisión y hasta la vida de las mujeres. Y por eso tenemos la cantidad de feminicidios que tenemos, bajo la idea de que eres mía o no eres de nadie. Es decir, si no vas a ser mía, te mato. Y esas son las cosas que ocurren con una normalidad en el Perú. Es decir, va una mujer a denunciar en una comisaría que el marido le pega y lo primero que se le ocurre al policía es decirle, algo habrás hecho pues, para provocarlo. Algo habrás hecho. Y no es que el policía esté actuando de mala fe, está actuando porque... Es decir, lo único que está haciendo es expresar algo que está profundamente enraizado en nuestra sociedad. Entonces, tiene que producirse un cambio significativo, que no puede ser solo porque leyes nos sobran. Legislación sobre este asunto existe y lo que habría que hacer es aplicarla de una manera rigurosa. Para que todos los pegalones, los abusadores, paguen por su delito. Pero también implica una responsabilidad de la sociedad por la complicidad del contexto. Por Dios, díganme si en cada edificio, en cada quinta, en cada barrio, en cada cuadra, donde hay un tipo que le pega a su mujer, que aboya a la mujer por lo menos una vez a la semana, todo el mundo no lo sabe. Claro que lo sabe. Y no es mi problema, dice la gente. No es asunto mío, no me puedo meter. Claro que te puedes meter. Porque ahí se está cometiendo un delito. Y te conviertes en cómplice si no denuncias. Y la policía se convierte en cómplice también si no actúa de manera preventiva para que esto no se ponga peor y le haga, de alguna manera, protección a las mujeres. Pero hay un asunto en la base de todo esto que tiene que ver con la educación. Y una vez más, la terrible polarización que ha vivido este país, y que lamentablemente la sigue viviendo, esta confrontación permanente entre extremos excluyentes, o sea, terminamos pervirtiendo una discusión donde lo que estaba en el centro era la necesidad de educar a nuestros niños y niñas desde su más tierna infancia en que hombres y mujeres somos iguales, que debemos tener igualdad de derechos y de oportunidades, que ninguno puede estar por encima del otro, y que esa educación debe crear una sociedad igualitaria, una sociedad inclusiva, una sociedad donde la mujer no sea una ciudadana disminuida frente al hombre, y terminó en una discusión sobre la ideología de género y el tema de la comunidad trans, que es un problema, por supuesto, por supuesto que es un problema que hay que abordar y que tratar también con un criterio inclusivo, pero que ha finalmente terminado trayéndose abajo cualquier posibilidad de entendimiento sobre algo en lo que todos estamos de acuerdo, o deberíamos educar a nuestros chicos y chicas en este concepto básico de la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres. Pero yo decía, esto es una cara de la crisis en relación al tema de Cristian Cueva, el otro es el del fútbol, es decir, Cristian Cueva es poco menos que un héroe del fútbol peruano, es uno de los mejores futbolistas, es uno de los más talentosos que hemos tenido. Pero le da el trago, pues, es un indisciplinado, anda de juerga, no asiste a los entrenamientos, llega tarde, pero como no tenemos por quién reemplazarlo, entonces lo ponemos. Y esta estrella del fútbol peruano que debería estar brillando en Europa, no sé, en la Champions League, en la Copa del Rey, en España o donde fuera, ha estado hasta hace horas sin chamba. Fíjense ustedes y proyecten eso, miren ustedes lo que ha pasado ahorita nomás en la Copa América. ¿Quién fue la estrella de la Copa América? Un futbolista colombiano, James Rodríguez. James Rodríguez, cuando hubo la Sub-17, el campeonato Sub-17, fue el número dos, porque el primero era peruano, Raymond Manco. ¿Dónde está Raymond Manco y dónde está James Rodríguez? Porque saben ustedes la diferencia. Uno estrella del fútbol europeo y estrella en la Copa América. El otro, ni siquiera les puedo decir dónde está, porque no lo sé. Porque perdió una oportunidad extraordinaria y una vez más, porque no hay disciplina, porque no hay parámetros, porque no hay reglas de conducta, porque no hay, es decir, todo lo que deberíamos tener en relación al fútbol peruano. Yo creo por eso que el caso de Cristian Cueva, insisto, pone sobre el tapete estos dos temas, la violencia contra las mujeres y la crisis de nuestro fútbol. Miren lo que está pasando en Cienciano, se mueren de miedo de hacer lo que tendrían que hacer. No se puede admitir este tipo de conductas en un futbolista, ni en un club, y menos en la selección nacional, porque nos está representando a todos los peruanos. Y si la decisión es dolorosa, porque tú lo pones en la cancha a cueva y algo extraordinario va a ser, porque es un gran futbolista, pero eso no puede ser al precio de decirle a los chicos que pretenden recorrer el camino del éxito en el fútbol, que está bien ser indisciplinado, que está bien ser borracho, que está bien ser pegalón, que está bien, es decir, no cumplir con los horarios, porque al final te van a poner en la cancha porque sabes qué hacer con la pelota. No, así no vamos a construir nada, así no vamos a llegar a todos los mundiales como algo normal porque el fútbol peruano es exitoso, no solamente por sus talentos, sino por una mística, una manera de conducirse no solo en el terreno futbolístico y deportivo, sino de disciplina, de moral, de orden, de ética, de colaboración, de espíritu, de cuerpo. No sé, yo entiendo el momento por el que tiene que estar pasando Cristian Cueva, pero el castigo que tiene que recibir, que lo va a recibir, se lo merece, se lo ha ganado y su conducta va a tener dos conclusiones, probablemente termine preso, pero también lo va a sacar del fútbol y no habrá nadie a quien echarle la culpa o en todo caso habrá cómplice de haber permitido que esta situación llegue al extremo al que ha llegado en estos últimos días. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 de Movistar.